Chile manda un mensaje conciliador al presidente Biden, el presidente chino ha enviado este mensaje horas después de que Biden hablara con funcionarios de defensa diciendo que quiere llevar la fiesta en paz con China, que van a competir durísimo, pero que no habrá un conflicto armado entre ambos Eso es lo que dice Biden, porque lo cierto es que se estaba revelando que hay la intención del lado estadounidense de hacer de Taiwán un depósito de arsenal un depósito gigantesco de arsenal para la guerra que viene, mientras que Blinken admite que China ha cambiado su lineadura y está ahora más convencida que nunca de que hay que recuperar Taiwán, aunque ello incluya el uso de la fuerza. Paz por encimita, preparativos por abajo Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en este canal, gracias que están viendo los videos, gracias por el apoyo y el respaldo que siempre nos dan Bueno, fíjense que hay una serie de mensajes enviándose en estos días a través de los canales diplomáticos que se salgan a conocer a través también de las informaciones de prensa entre el presidente Xi y el presidente Biden Recordemos que el presidente Xi Jinping se ha reelegido para un tercer mandato En marzo próximo finalmente quedará consolidado su poder, pero ya en este congreso del Partido Comunista llevado a cabo la semana pasada pues ha quedado muy claro que Xi Jinping va a un tercer mandato con toda la fuerza, con todos sus leales Si nos da tiempo en el video vamos a comentar ahí algunas cuestiones de lo de China La verdad es que en términos generales les puedo decir, colocó y acomodó a sus gente fuerte O sea, toda su gente fuerte es la que está ahí, ya no hay espacio para la disidencia De cara a lo que viene, que es algo serio con Estados Unidos Sin embargo los mensajes son de cariñito y de amor Fíjense que el presidente Xi dijo, según la agencia Bloomberg estaba citando Que el presidente Xi dijo que su nación está dispuesta a trabajar con Estados Unidos para encontrar formas de cooperar Los comentarios surgen antes de una posible reunión con el presidente Biden En la cumbre del G20 que ocurre en Bali, en Indonesia, en este noviembre Una mejor comunicación entre las dos naciones impulsaría la paz y el desarrollo mundial Dijo Xi en una carta a la cena anual del Comité Nacional de Relaciones entre Estados Unidos y China Publicada el miércoles 27 de octubre según la agencia Xinhua, que es la agencia oficial de noticias China está lista para trabajar con Estados Unidos para encontrar la manera correcta de llevarse bien En la nueva era, sobre la base del respeto mutuo, la coexistencia pacífica y una cooperación beneficiosa para ambos Lo que beneficiará no solo a los dos países sino también a todo el mundo Dijo el presidente Xi según el informe del jueves Los comentarios tenían un tono conciliador después del Congreso del Partido Comunista Las declaraciones de Xi hicieron ecos a un mensaje del año pasado Entonces, entre la cooperación entre China y Estados Unidos Lo que ocurre es que el presidente Joe Biden habló el miércoles Hablaba también, se reunió con líderes del Departamento de Defensa Y ahí dijo que desde luego Estados Unidos quiere mantener su ventaja militar sobre China Mantiene su ventaja militar sobre China Dejamos en claro que no buscamos un conflicto Habrá una dura competencia pero no es necesario que haya conflicto Agregó A principios de esta semana el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Kirby dijo que la administración mantendría abiertas las líneas de comunicación Y eso incluye a nivel de liderazgo Agregó que los equipos todavía trabajan en una posible reunión en el G20 Que va a estar buena porque unos dicen que va a ir Putin Otros dicen que no va Pero el caso es que van los presidentes Que es lo interesante Aquí el asunto es lo que nos están diciendo Estados Unidos cree que Xi va a Va por Taiwán en cualquier momento Ahora veremos lo que decía Blinken Lo que Estados Unidos dice es que pretende convertir a Taiwán En un depósito gigante de arsenal Fíjense que funcionarios estadounidenses están intensificando Los esfuerzos Esto lo decía el New York Times Citado aquí por el Clary Pero es un artículo del New York Times Los funcionarios estadounidenses están intensificando los esfuerzos Para construir una reserva gigante de arsenal en Taiwán Después de estudiar los ejercicios navales y aéreos Que hizo en octubre el ejército chino alrededor de la isla Según funcionarios actuales y anteriores Los ejercicios mostraron que China probablemente bloquearía la isla Como preludio de cualquier intento de invasión Y Taiwán tendría que resistir por sí solo Hasta que Estados Unidos u otras naciones intervinieran Si decidieran hacerlo Dicen los funcionarios actuales y anteriores Pero el esfuerzo por transformar a Taiwán en un depósito de arsenal Enfrenta desafíos Estados Unidos y sus aliados han priorizado el envío de arsenal a Ucrania Lo que está reduciendo las reservas de esos países Ok Los funcionarios estadounidenses están determinando La cantidad y el tipo de arsenal que se le van a dar a Taiwán Diciéndole discretamente a los funcionarios taiwaneses Y a los fabricantes de arsenal estadounidenses Que rechazarán los pedidos de algunos sistemas grandes A favor de una cantidad mayor de arsenal pequeño y móvil Ojo con esto movible La administración Biden anunció el 2 de septiembre Que había aprobado su sexto paquete de arsenal Para Taiwán Una venta de 1.100 millones de dólares Que incluía 60 misiles antibuque costeros Harpoon Entonces También están los estadounidenses discutiendo Cómo agilizar el proceso De venta y entrega Le van a poner un enorme depósito Ahí llenísimo Taiwán Para cuando ocurra Lo que Estados Unidos cree que va a ser Y lo que también se cree en China Y en todos lados Que será una invasión de China a Taiwán Unos dicen que puede ocurrir en el plazo de dos años Y otros que en el plazo de cinco Por eso es que Vladimir Putin decía El pasado 27 de octubre En una declaración interesantísima Que será la década más peligrosa La década más peligrosa Desde la segunda guerra mundial Vaya que si tienes el conflicto ucraniano Tendrás el conflicto de Taiwán Y quién sabe cuántas cosas más Blinken decía Que China rechaza el status quo De la situación de Taiwán Decía Blinken el miércoles 27 China decidió que el status quo De la situación de Taiwán Ya no es aceptable Y ha comenzado a aumentar la presión Sobre la isla autónoma Incluida la posibilidad de usar la fuerza Hablando en un evento organizado Por la agencia Bloomberg Blinken dijo que China había alterado Un acuerdo básico de décadas Entre Washington y Beijing De que sus diferencias con Taiwán Se manejarían pacíficamente Lo que ha cambiado es esto La decisión del gobierno de Beijing De que el status quo Ya no era aceptable Que querían acelerar el proceso Mediante el cual Buscarían la reunificación Dijo Anthony Blinken En Estados Unidos tiene muy claro Que China va a invadir Tarde que temprano El presidente Xi Está muy poderoso Hay gente a la que no le está gustando Los empresarios Parece que va sobre los empresarios Sobre todo los que retan Al poder político en China Tan solo después de haber sido designado Los magnates más ricos de China Perdieron más de 35 mil millones de dólares En las liquidaciones de mercado Tras los cambios que Xi Jinping hizo En el Partido Comunista Y que indican que habrá una mayor mano dura Contra la iniciativa privada Mayor mano dura contra la corrupción Y sobre todo contra la disidencia Así las cosas Gracias por estar en este canal Por ver estos videos